Llévate a la gente que te quiera. La universidad era pública antes de Chávez. Siempre fue pública. Por eso, en ese sentido sí, coincidentemente escuché personas que... Ya existían muchos institutos buenos, invierten ellos. Sí, sí, reflejaban, hablaban de un marco institucional y puntual y desde ahí hacían unas críticas a Chávez. Pero, te vuelvo a repetir, una cosa es el derecho a pensar diferente. Y cuando una persona me plantea, inteligentemente, y desde el respeto, con la intención de decirme por qué considera que yo estoy equivocado en tal o cual cosa, que te lo decía y que me parece totalmente válido, y otra cosa es perderse la oportunidad de demostrarme en qué estoy equivocado por el ánimo de insultarme partidariamente por conocer que yo tengo un color político o demás. Además, es una presuposición que también prefija una cuestión como si yo fuese acrítico de un sector político que me parece que hizo algo mejor que otro. No significa que yo sea crítico de dicho sector político. Yo tuve oportunidad de hacer estudios estadísticos mientras estuve estudiando de las universidades y eso. De los estudiantes con menos recursos, con recursos medianos y con... O sea, bueno, todos los recursos. Cuál era el promedio de ellas, o sea, estudiando sí, y cómo se desarrollaban en la industria. Y el mayor porcentaje fue esa persona de menos recursos. Mayor nota, menor desempeño en empresas. Y cómo voy a estar en contra de que tú lees la oportunidad de que menos tienes y es el que más hambre tienes. Lo que más me interesaba a mí dentro del marco del chavismo era precisamente la ampliación del margen de inclusión. O sea, lo que a mí más me interesaba como experiencia política era que muchas personas que no tenían DNI empezaron a tener DNI y que muchas personas que no tenían estudios empezaron a incluirse dentro de los estudios, que personas que no tenían vivienda empezaron a tener vivienda. O sea, ese marco que posibilitaba algo que tenía similitud con un primer gobierno peronista, a mí me resultaba interesante. Yo tengo 10.000 millones de críticas a Perón. 10.000 millones de críticas a Perón. Pero la verdad es que ninguno de los gobiernos que luego se dijeron peronistas refundaron ninguna situación donde dos organizaciones de obreros se lleven el 50% del ingreso real, ¿me entendés? O el 48%, la mitad de la torta, ¿me entendés? De lo que produce un país. En ese sentido, y aparte Perón hizo muchísimas cosas mal, pero por ejemplo jamás pidió deuda externa. Sí.